Este equipo sabe a qué ha venido, sabe que con un empate le basta y le sobra para ir por el ansiado ascenso, pero cuidado con confiarse. Podrán lograrlo, lo veremos aquí, no se vayan. ¡Hola, hola! Nunca miramos el reporte del clima, es que la verdad que no importa, porque si me dicen que hay fútbol, el pronóstico dice que la vamos a pasar bien. Les agradezco que nos acompañen y es un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Su devoto equipo de comentaristas siempre firmes, Mario Alberto Képez, goleador del Mundial 78, y yo. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. Será un encuentro más que lindo, será un encuentro beautiful. Bueno, señores, este equipo, fíjate Fernando, que con el empate ya alcanzan el primer objetivo, que es el acceso a la promoción. Y después se verá lo que pasa, pero hoy sí o sí, no tiene que perder. Tiene una gran oportunidad de aprovechar o no, estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Se ve en el tiro de esquina al área. Lejos se va la pelota. ¡Oja, le pega! ¡Gol! El primero del partido, recién en el arranque. Riquelme. Riquelme. Y saca la pelota hasta el otro costado. Y ahora entra por la banda. Esto termina en gol. Se viene. ¡Oh, qué golazo! ¡Goloso! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! ¡Maravillosa! Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Mira qué buen pasillo para esa pelota buena! Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Ahí lo deja seguir el árbitro. Centro bueno, lo puede definir. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Se viene y está acompañado. Pero la defensa logra frenar el peligro. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ven ahí en la recuperación. Buen centro ese al segundo palo. Recibe la bolsa. La puede definir. Se viene. Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada. Y tenemos que hablar de la defensa. ¿Qué manera de fallar? No atiraron ni siquiera a ir a buscar esa pelota. Buenísima pelota. Mirá la que mandaron. ¡Qué buena bajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atraparon. Va cruzando la pelota. Nunca ha salvado una clase de enfrentazo espectacular. Y tenemos otro tiro de esquina nomás. Frena la jugada ahí nomás. Sigue ganando terreno con la pelota. Pero ahí terminó todo. ¡Ambicioso el pase! A ver en qué resulta. ¡Gol! ¡Listo, señoras y señores! ¡Abran las puertas a un nuevo partido! Ahí nomás se ve el peligro. ¡Mira qué bien metió esa pelota atrás! ¡Manda el centro! ¡Le ha quedado fácil ese balón! ¡Se viene! ¡Le pegó! ¿Qué le pasó? Un regalito directo a las manos. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Pero perdieron la pelota. Acá puede venir y se pone de arriba. ¡Gol! ¡Vaya golazo que ha encabado! ¡Como no vamos a ver Fernando repetida otra vez esta jugada que termina en gol! Esto parece la selección de Brasil del 70. Pasen precisos. Hacen mucho daño al contrario. Y encima, esta jugada termina en gol. ¡Perfecto! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Apenas un minuto de tiempo añadido. Se ha quedado con el balón. ¿Y ahora qué hace? ¡Se viene el gol! ¡Bajó la pelota! ¡Le queda! ¡No es fácil! ¡Y ahí sigue! ¡Maravilloso rescate! Con este pitazo nos vamos al vestuario. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Comienza ya la segunda parte! Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, ¿eh? Brillante cambio de juego. Bueno, pelotas pueden llegar primero. Gran bloqueo y termina el peligro. Gran presión en el ataque, ¡ojo! Guarda que se viene una clara con este pase. ¡Los pelotas siguen solo de peligro! Ya no hay más peligro porque es posición adelantada. ¡Han regalado la pelota! Está reclamando, compañía. ¡Va a enfrentarse! ¡No entró! Espectacular el enfrentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Balón que pierde Nutter. Mirá cómo sigue con la pelotita atada. Atacado bien este pésimo centro. ¡Este es buen centro! ¡Este es buen centro! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Está un fire este muchacho! Señor director, por favor, me repite este centro. Ahora, por sí, la definición de cabello fue impresionante. ¡Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más! ¡Han marcado fuera de juego! 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 Hace bien, pero tapar el cintro. ¡Bien tapado ahí! Silva A mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo Se ve presionado el equipo en su propio campo Hay mucho territorio para el extremo Esta no lo puede fallar No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada No sé cómo se explica esto No ha quedado nadie en la defensa por ahí cerquita de la pelota Es increíble Regala la posesión Otters Clarísimo fuera de juego Ahí tratando de cuidar el balón Ya se le fue ese balón, tendrá que hacerlo mejor Un pase que llega temprano al área Se queda con el balón de nuevo en su propia área Riquelme No se le dio un poco con eso que fue lejos igual Cuando te tenés fe hay que pegar Sigue con la pelota No tuvo contemplación para reventar esa pelota Sáquese de ahí, sacaron la bocha bien Bien, ahí la defensa Se viene el saque de banda Riquelme ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Y así es como se pierde la posesión La pelota tras el rebote lateral Pase filtrado ¿Quién recibe? Y lamentablemente la jugada que no prospera Mira pedazo de pilges que ha pegado Enorme la categoría detrás de esa pelota Buen despeje de la jugadora Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Se adelanta en el traslado de la pelota Rechaza y sigue el juego Ahí está tapando Qué bárbaro esta arquera Ojo con el regalito de la portera Llegó Lamarck y se le escapó la bocha Regalaron el balón La bocha que cambia de dueño Pelota que rebota para saque de mano Ha levantado la bandera el asistente Y ha adelantado Le están sumando dos minutos de agregado Magnífico donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa Va jugando hacia atrás Ahí se viene ¡Gol! Cuatro goles Le están clavando de diferencia Esto me parece Como para que el otro equipo apague la luz Y se vaya Con esto la pizarra se pone 6 goles a 2 Se termina el partido Una muy buena victoria para el equipo local Sin duda Mario Bueno la verdad que el desempeño de este equipo Hoy ha sido espectacular No solamente que controlaron la pelota Sino que manejaron muy bien la gente ¡Gol! 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 ¡Gol!